El Sauna Cinema está en el contexto de una clase que se denomina Banda Sonora. Es un espacio en el que nosotros podemos fusionar el cine y la música con artistas contemporáneos y al mismo tiempo disfrutar de las producciones cinematográficas producidas por los estudiantes de la Escuela de Cine. El tema principal del Sauna Cinema 2023 es The Beat of Film. Este concepto se basa en dos cosas principalmente, el beat de la música y el beat del latido del corazón. Ha sido un espacio más que nada para aprender a trabajar colaborativamente y para crecer en conjunto y ver la mecánica de un evento grande como este. El proceso de crear los cortos en la clase honestamente ha sido muy lindo porque pudimos ver desde cuando se inició el guión hasta cómo se fue materializando junto con la música. Ha sido un proceso bastante creativo ya que el propósito es sonar súper exacto al cortometraje y que la emoción se quede sólida. Yo creo que esta es una ventana muy importante para podernos dar a conocer y esperamos también que no sea la primera ni la última. Lo que más me llevo es esta colaboración y este intermediario entre lo que es lo académico y lo que es la creatividad. Más que un evento siento que es como una experiencia bastante envolvente. Es bien bonito ver los cortos, el trabajo de los estudiantes. Diferente a todo lo que hemos visto, una cultura que te introduce algo nuevo. Me encanta la música, me encanta el diseño y poder unir ambas cosas es lo mejor que puede pasar en el mundo. Siempre te llevas una experiencia y algo nuevo que aprender. Me encanta ver que usan esta plataforma para dar a conocer aquello en lo cual han estado trabajando durante tantos meses. Parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes en la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín es lanzarlos a retos que les permitan conocer sus propias capacidades, encontrar soluciones en medio de la creatividad y creo que crear un evento como el Sauno Cinema nos permite a nosotros apoyar el talento de los artistas guatemaltecos contemporáneos y al mismo tiempo al cine nacional. Gracias por ver el video.